Bienvenidos, este es el arranque de campaña de nuestra opción ciudadana por la Alcaldía de San Nicolás y Alberto Miranda por el Partido del Trabajo. Nuestra postura es que los ciudadanos hemos estado fuera, hemos estado lejos de los gobiernos, gobiernos muy cerrados, gobiernos que solamente nos buscan cada tres o cada seis años, cuando queden nuestro voto, después nos olvidan y nos meten a un cajón. Los ciudadanos solo somos parte de un proceso, un momento de la democracia que es votar, pero estamos fuera de las grandes decisiones públicas y estamos fuera de cuidar y vigilar, participar en la gestión pública. Queremos que eso cambie absolutamente. Estamos planteando gobiernos abiertos, gobiernos diferentes, gobiernos donde el ciudadano tenga verdadero poder de decisión, de elección. Vamos por la democracia participativa, vamos por la democracia participativa que nos negó el gobierno del Estado el año pasado, cuando quisimos impulsar desde la sociedad civil la ley de participación ciudadana, cuando queríamos plebiscito, cuando queríamos audiencia pública, cuando queríamos vías reales para que los ciudadanos tuviéramos comunicación con nuestros gobernantes, que se acordaran que están ahí para servirnos, no para servirse, que tuviéramos forma de hacer llegar nuestras demandas de forma justa, de forma efectiva. Si no lo quisieron hacer a nivel estatal, aquí a nivel municipal sí lo vamos a hacer en San Nicolás. Vamos a crear la audiencia pública, vamos a crear consulta pública, vamos a crear presupuestos participativos, algo que ningún municipio del área metropolitana ha hecho, que es incluir verdaderamente al ciudadano. Hoy arrancamos con esta campaña que será la batalla de las ideas contra la batalla del dinero. Nosotros tenemos las ideas, tenemos una propuesta de gobierno fundamentada, un proyecto de ciudad que no se personaliza, que quiere ser parte de una comunidad y construir ese sentido de comunidad. Se acabó el Juntos pero no Revueltos. Queremos estar juntos y siendo una comunidad, pero tenemos que tener muy claro que la comunidad se construye. La tenemos que construir desde el gobierno, desde la sociedad civil, la iniciativa privada, todas las partes, todos los vecinos que confluimos en esta ciudad que es San Nicolás, tenemos que contribuir a crear un nuevo sentido de comunidad. Pero tenemos políticas públicas muy claras para hacerlo. Política pública de calidad, no palabras huecas, no retóricas, eso se acabó. Vamos por el gobierno de los ciudadanos.